La verdad que la campaña viene muy muy bien, estamos muy contentos. Esto es una forma de innovar nueva con el tema de internet. Que bueno, hay algunos comercios, cuando va gente grande y no te acostumbrada al uso de internet, se lo cargamos del propio comercio. Pero bueno, ya viene encargado acerca de 10.000 cupones, o sea que es un montonazo. La gente está muy conforme, muy contenta y bueno, venimos muy bien con la campaña. Bien, el tema de los cupones, ¿está reflejando el movimiento comercial de la ciudad o este concurso es sin obligación de compra? No, no, no. Es con consumo en cada comercio. Cada vez que compren se le da este bono para que lo carguen. Y bueno, después vamos a hacer también un relevamiento informativo de cuánta gente de afuera vino, cuánto compró, porque se piden un par de datos cuando cargan los bonos. Entonces después, al fin de año, vamos a tener ese relevamiento que es muy importante para nosotros como centro comercial, para ver realmente si viene gente de afuera o no a consumir acá del vino. ¿Puedo recordar a la gente cómo hay que hacer para cargar los cupones? Sí, sí. Cuando van a comprar cualquiera de los comercios que está asociado a esta campaña, le van a dar un bono con un código, entran a la página de Cervel, que es www.cervel.com.ar, ahí cargan el código y ahí le piden sus datos personales. Ahí apretan Enter y ya están participando del sorteo automáticamente.